Buenas tardes, me encuentro en uno de los mejores estanques que tenemos aquí en el pabellón de exposiciones. Estamos visitando el que ha montado nuevamente un año más, la hermandad del Rocío de Cartaya. Tenemos a una chica, ella es hermana de esta hermandad cartallera y además está siempre a disposición de la Junta para cualquier requerimiento. Y aquí está vendiendo papeletas como una loca, aunque a veces tiene momentos así de descanso, con la intención de que se venda el mayor número posible en esta Feria del Rosario. Y vamos a hablar con ella. Y fijaros qué coche tan bonito tenemos por ahí, por cierto. A ver si me toca a mí, yo he comprado un numerito, pero uno no sabe a nada. Hay que hacerse con unos cuantos y tener así más posibilidades. Ana María, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues un año más, aquí nos vemos haciendo lo mismo. Sí, vendiendo papeletas. Bueno, las papeletas que este año tienen peculiaridad, singularidad, distinta a otros años, ¿no? Este año es más barata. La cesta es más chica, entonces vale 3 euros, más económica. Y se vende mejor. Se vende bastante mejor. Hablamos de que la cesta es más pequeña, pero ojo, que tienen un montón de detalles importantes. ¿Qué sorteamos? ¿De memoria lo sabes? Pues el coche, una termomil, frigorífico, lavadora, lavavajilla, televisión, un lote de ibérico, bebida, una tablet y algunas cosas, no sé, puede que se me haya olvidado. Un avitro también. La verdad que está muy bien. Si siempre hay que cambiar de electrodoméstico, oye, y nos toca, pues ya tenemos la compra totalmente gratis. ¿Cómo va la venta en estos días? ¿Comenzaste el miércoles? Sí, va bien. Se van vendiendo bien, porque el coche llama mucho la atención, como es un lote. Pues la verdad que por 3 euros, ¿quién no se lleva una papeleta? ¿El año pasado estuviste aquí también vendiendo? Sí, el otro. El anterior. Y con respecto a este, ¿te acuerdas cómo fueron aquellas ventas? Bueno, también fueron bien, se vendieron bastante. Además, yo di el premio, entonces este año viene la gente más a comprar a la feria. Oye, yo creo que comprarle aquí trae suerte. Hace dos años se vendieron las papeletas, ella misma, a Pedro Jurado Achero, y no vea lo contento que se puso Pedro. Y no solamente Pedro, sino toda aquella asociación que pilló, pues un poquito de ese donativo que él repartió. La gente te viene. ¿Ha venido Pedro a comprarte papeletas? Sí, sí, ha venido. El primer día vino también. Bueno, y no vendría solo, seguro que con amigos. Sí, bueno, no, el paso con la señora, pero vamos, los amigos de eso también la han comprado. Bueno, y la gente, dicen que tú eres una chica con suerte, bueno, pues porque precisamente la vendiste tú, ¿no? ¿Te sentiste contenta en aquel momento? Sí, bueno, muy contenta. Y ojalá este año vendiera también. ¿Qué número, por ejemplo, ahora qué número estamos vendiendo? 1.170. El 1.170. Está aquí esperándote. Este puede ser el número de la suerte que salga en un sorteo en vivo y en directo. Cuéntanos un poquito cómo se hace el sorteo, Ani. Bueno, el sorteo será en la Plaza Redonda, el 16 de diciembre. Detrás hay una zambomba y después, ante notario, pues el sorteo. Ya con el espíritu de Navidad, con los niños de vacaciones, se hace un fiestón en la Plaza Redonda. Sí, la verdad es que sí, está muy bien. Bueno, ¿tú qué le diría? Mirando esa cámara que mañana y esta noche son los últimos momentos que tenemos para que se acerquen a comprar esas papeletas. Porque tú tienes un objetivo de vender, ¿cuántos talonarios? Bueno, cuanto más se venda, mejor. Más suerte que toque aquí, en las ferias. Y sobre todo que se ayude a la hermandad, ¿no? A la hermandad. Bueno, pues esa invitación para que la gente compre y colabore con la hermandad del Rocío de Cartaya, que necesita ayuda de todos. Claro, que compren porque la hermandad necesita dinero para seguir adelante. Tiene muchos gastos y vendiendo las papeletas, comprando papeletas, tiene un buen premio y tienen ayuda. Bueno, pues ya está el mensaje de nuestra amiga Ani en el aire, que está aquí mañana, tarde y noche, vendiendo papeletas. Te vamos a dejar, porque nosotros como que asustamos a la gente y no se acerca. Qué bonito el coche. ¿Me lo llevaré yo o se lo llevará la persona que coja el 1170? 170, qué número tan bonito. Por 3 euros, un coche, un lote de electrodomésticos, más cositas, una termomil, un lote de ibéricos, un lote de bebidas. Da incluso para repartir. Así que vamos a devolver la conexión, Begoña, y conectamos en cuestión de unos minutos porque tenemos muchas cosas pendientes. Adelante. Gracias.